El fenómeno Furia en Gran Hermano no solo impactó en el público y en la tele en general, también trajo consecuencias en la propia familia de la participante. Andrea, hermana de Furia, denunció hace algunos días que no la habrían dejado entrar a la gala del reality, pero no por decisión del programa, sino por su propia familia. En cuanto la pueda matar, ustedes saben. Aparentemente Coy, hermana de Furia y también de Andrea, le habrían pedido a la producción de Gran Hermano que no la dejen ingresar. Entra la hermana de Furia en el congelado, se va. Quieta, congelada, te voy a dar un abrazo y te voy a decir unas palabras que van a salir de mi corazón. Sos magia, sos hermosa. Furia y sus hermanos estarían distanciados y habrían mantenido discusiones por dinero tras la muerte de sus padres. Andrea quería estar presente en el ciclo de Del Moro cuando se enteró de la enfermedad que padece su hermana, pero no se lo permitieron. Chicos, tengo leucemia. ¿En serio? Y no joda, no chiste, no es nada. Conflictos dentro de la casa y también por fuera, hacen que Furia siga siendo el centro de atracción del reality más polémico de la tele. ¡No soy nadie! ¡Anda, armar la malija! Bueno, bienvenida Andrea. Bueno, un gusto. ¿Qué pasó cuando te enteraste de la enfermedad de tu hermana? Tremendo. Como, lo que pasa que no es ni siquiera... ¿Te enteraste por televisión? Por televisión. Ah, no te avisaron. Muchas cosas me enteró por televisión. ¿Por qué? No sé, Coy, por ejemplo, me enteré por televisión. No por mi hijo que me manda WhatsApp, que es cuando entró Juliana al programa, yo me enteré antes. Porque mi hijo me mandó mensajes. Lo de la sobrina fue fuertísimo para mí. En televisión, la gente sabe el nombre. Las personas de la calle saben el nombre de alguien de mi familia. Y yo no conozco a esa nena. No sé por qué. Coy. Me enteré porque... Estás hablando de Rubí, de la hija de Coy. Eso ya me molestó. Es Coy. El problema es Coy. ¿Por qué? Coy tampoco me dejó entrar al canal. Yo no estaba viviendo en Buenos Aires. Estaba en San Pablo. Llego porque también estuve pensando... Terminé mi proceso allá. Y vine a hacer... Bueno, quería... Dije, cuando piso a Buenos Aires voy a ir a visitar a Juliana. Quiero ir a la gala. Quiero ir a la gala. Entonces saqué como cualquier persona con mi amigo Jorge que está allá sentado. Sacamos una entradita como corresponde por el perfil de Telefe, como hay que hacer todas las cosas. ¿Por qué no te comunicaste con tu familia para decir... No, Coy, hablé con Coy. Coy lee mis mensajes y clava visto. Y me manda un mensaje a través de mi hijo que dice, mamá, me dijo Coy que no la molestes tanto. Cuando lo hiciste, terminé mi proceso, ¿a qué te referís? No, yo fui a estudiar, a trabajar. Tengo residencia, puedo continuar, estaba allá, pero fue año y medio y me vine antes. ¿Y por qué están peleadas con Coy? ¿Por qué no se...? Por la casa. Coy quiere los metros cuadrados. Quiere más metros, más metros. ¿Tenieron sus papás? No, no, todos tienen una casa. Todos tienen una casa. Todos tienen... Yo tengo una casa que alquilo. Coy tiene una casa que alquila. Juliana tiene como tres casas que alquila. Mi hermana... ¿Tengo otra hermana más? ¿Sus papás le dejaron una casa a cada uno? Sí. Solo que Coy, en especial, discute mucho por eso de los metros. Quiere más metros de los que tiene. Pero la sucesión... Y también hay más cosas. Hay más cosas. Pero, digamos, ¿la sucesión se hizo? No, la sucesión... Cada hermano se puso un abogado. Me enteré ahora también... También me enteré de esto porque me llamó mi hermana... Hablé yo con Ezequiel. Ezequiel estuvo otro hermano. Claro. ¿Cuántos hermanos son en total? Cinco. Yo soy la mayor. Ah, son tres mujeres y dos varones. Y la persona que no va a aparecer nunca en televisión, que no quiere venir a ver... No va... No va... Ella tiene... No va... No le gustan los medios. No va... Chanel se llama. Que es... La primera soy yo, después viene Ezequiel, después viene Chanel, Georgina y Juliana. Eh... ¿Cuánto hace que murieron tus padres? 2017, mi mamá. 2017, mi abuela. Porque en el mismo año murieron todos. Y todos hablo porque también murió el padre de mi hijo. Un mes antes que muriera mi mamá. En un accidente automovilístico. Sí, fue una coincidencia terrible. Que eso no se puede explicar mucho. Hay que estar. Y mi mamá murió, mi papá murió finalmente el año pasado. Entonces ahí empezaron con la sucesión, eso que me preguntás. Pero mi hermano se puso... Termino de conversar con él con esto de Juli y me dice, bueno, acá te dejo el nombre de mi abogada. Digamos, quedó con una... Me hizo muy mal porque quería hablar con él. Pero Coy es la que manda. Sí, ¿por qué con abogada? Y además Chanel, esa Chanel que nombré antes, también tiene otra abogada, que la tuvo del inicio. Digamos, esa sucesión que piensan hacer... Entonces, yo no voy a poner ninguna abogada. Yo sigo esperando. Antes de la sucesión, antes de la sucesión, tu papá se enferma. Sí. Por lo que sabemos, por furia. Sí, furia lo cuidó. Es verdad eso. Furia lo cuidó. No solamente que lo... Espera, espera. Nosotras le dimos la orden. Espera, no solamente que lo cuidó, sino que ella estaba en España trabajando. Sí, viajó. Y hasta, no solamente que lo cuidó, sino que puso todo su dinero para ocuparse. Sí, como nos dividimos en la familia de esta manera. Ezequiel, yo no sabía que estaba... No sabía ni dónde estaba, ni sabía que estaba en Buenos Aires. Bueno, lo que lo pude ver a través de también los medios. Sí. Me empecé a emocionar porque empecé a ver a todos a través de los medios. Para mí fue muy fuerte. Pero pensé que mi hermano iba a ser mejor, ¿no? Que era por la casa. No me parece algo... Me pregunté por Furia y tu papá. Ah. O lo cuidó. El orden, ¿cómo fue? Como a mí se me muere el padre de mi hijo y yo quedo a cargo de mi hijo de 15 años y quedamos como familia, quedamos solos. Yo empecé a trabajar y en la familia nos ordenamos... Yo soy farmacéutica. Entonces, nos ordenamos así. Que yo iba a cuidar a la abuela, porque tengo una abuela que es la mamá de papá. Sería la abuela de Juli. Y tenía 92 años. Y mi abuela me pidió que la cuide. Entonces, en ese momento, yo no estaba trabajando hasta que cuidé a la abuela, pero cuando terminan de morirse todos, estamos hablando de cómo nos dividimos. Yo quedé exauta de cuidar a mi abuela. Y también mi hermana Janelle cuidó a mi mamá. Y nosotras con Janelle. Y bueno, nos reunimos los que pudimos, que podíamos conversar y dijimos a Juli, sí, cuídalo vos, porque nosotros ya no damos más nuestro cuerpo físico. No da más. Porque son procesos complejos. Pero ¿cómo era la relación? Porque ahora... Un cáncer. Lo que Juliana pasó, que Juliana es muy pequeña, para transitar un cáncer de una mamá. Yo, por ejemplo, mamá... Juliana es pequeñita, tiene 31 años. Yo tengo 50. Yo viví mucho más tiempo con mi mamá y con mi papá. Me recuerdo de ellos mucho más que lo que... Juli tiene esa falencia que la escuché el otro día, decir lo de la familia. Y a mí me pasa lo mismo. Yo me siento identificada. Lo escucho en tele, que ella lo siente. Es así. André, imagino que... Claro, porque vos sos más tan grande, comparada con la edad de ella. Entonces, claro, cuando ella estaba creciendo, vos ya no estabas en tu casa. Yo estaba en mi casa, era como... Yo estaba mucho en la facultad, me acuerdo que estaba estudiando, iba y venía, pero hacíamos un montón de cosas con Juli. Que recién hablamos con la productora. Sí. Un montón de cosas. Sí. Mi casa, ahora contamos todo esto triste, pero mi casa no es así. Mi casa es muy alegre. Claro, no, estás hablando de los vínculos que tienen que ver con los cuidados de las personas mayores. Que también eso marca una familia, porque una enfermedad también atraviesa... En todas las familias pasa. A todas las familias, tal cual. Y ella, cuando ustedes decidieron, después de cuidar a tu abuela y a tu mamá... Le tocó encargarse de papá. Ok. Y fue terrible, porque para ella es muy chiquita, para ese trabajo. No apareció ese Kielai, ¿eh? ¿Cuánto tiempo estuvo enfermo tu mamá? Y Coy, no sé qué pasó. Yo de Coy no sabía tampoco, porque sabía que tenía... Nunca tuvo hijos. No sabía tampoco. Me sorprendió tantísimo... Enterarte de que... En televisión que tengo una sobrina. Y la vi por televisión, y la conocí por televisión, y se parecía a tu papá. El vínculo de ustedes en ese proceso, digo, iban a ver a su padre, ¿cómo la veían a ella? ¿Cómo? ¿Cómo fue ese proceso de la enfermedad de tu papá? Mi papá se puso muy triste. Mi papá no podía vivir más desde que mi mamá se fue. Mi papá empezó a extrañarla. Y quería una... Mi papá quería una familia unida. Él tenía una casa muy grande y siempre estaba vacía esa casa. Y el jardín vacío. Y el jardín tenía muchas cosas de mi mamá. Porque estaba su limonero, sus plantas... ¿Y por qué estaba vacío? ¿Por qué no iban los... Porque él no... También él estaba raro, porque yo me acuerdo que lo acompañaba, miraba películas con él, todo, me quedaba horas con él, pero después me decía, bueno, andate. Como que estaba raro. O si querías ir a comer con él, lo acompañabas y después se ponía triste. Pero antes de que... No quería vivir más. Él vivió un tiempo y después dijo, no está más... Ah, hubo otro problema. Unas mujeres vinieron... No sé si Juliana contó esta parte. No. Ella nos defendió a nosotros de unas mujeres malas que se vinieron a meter con mi papá para sacar plata, cosas, ropa. Unas mujeres que estaban alquilando... Mi papá dividió... Esa casa la rompió. Mi papá de los nervios rompió la casa y la dividió en dos partes. ¿Dónde queda esa casa? En San Fernando. Es una casa muy grande. No, tres casas son. Pero la de adelante no molestaba. Él le molestaba la de la que vivía con mi mamá. Él la quería destruir. Una cosa así, en un proceso de depresión. ¿Y qué pasó ahí? Y estuvieron casados muchos años, pero el amor se lo demostró cuando mamá se murió, porque nunca se lo había dado. Esas se metieron en la casa. ¿Pero la ocuparon? No, no, ellas eran inquilinas. Pero después le empezaron a hacer firmar papeles raros a mi papá. Y eso lo atrapá Juliana. Y ahí es donde Juliana dice que nos defendió a todos. Y es cierto. Es verdad. ¿Cómo le pasó a Asaya? Y tuvo que pagar dinero. Perdió plata mi papá. Pero en algún momento fue en una familia, perdóname, unida. Ahí yo no me... Sí, pero no se podía. No se podía. Porque al mismo tiempo vos tenés que irte a trabajar y tenés que cumplir horarios y tenés que mantener las casas porque se te caen las casas porque hay otras casas. Yo tengo otra casa que me heredó de mi abuela. Es otra casa. Y esa casa tenía deudas. Y así tenés que empezar. Y somos una mujer sola. A ver, tu cuerpo puede hacer... Ni siquiera tenés un esposo que entendés algo de la albanilería. Yo después de todo esto empecé a entender cómo es una casa, cómo se mantiene la parte de edilicia. Empezás a entender de decoración, de todo. Porque la tenés que poner en alquiler y tenés que aprender todo en poco tiempo. Andrea... En un año tenés que hacer todo. Hay cosas que no llegás. Imagino que... Digo, por toda esta historia familiar de las enfermedades... Me hubiera encantado estar abrazados todos juntos. Eso, sí, sí, sí. Por supuesto. Sí, pero igual me parece que hay algo más detrás de todo eso. Porque a muchas familias les pasa... Claro, porque yo entiendo lo que vos decís y creo que a muchas familias les pasa eso que quizás la actualidad, la economía... Lo más importante es la familia, el despedimiento, pero hay algo que sucede en esta familia que no le permitía que se abrazaran a pesar de estar viviendo cosas difíciles. Ah, en mi caso, por lo menos en mi caso particular del abrazo, yo me crié muy dura, muy dura, muy de arte marcial, parecía una cosa. Pero Juliana también... Acá en Buenos Aires se estudia tango, ¿no? Entonces yo me fui a estudiar tango porque en las artes marciales era para tocar gente para después poder bailar abrazada, porque no podía hacer eso. Tú tuve que hacer primero artes marciales de contacto para tocar, porque no era esa cosa de... Hay personas que tienen ese carácter de ay, bien, te abrazan así. Yo no podía hacer eso, por lo menos en mi persona, no podía. Estuve criada súper... Está bien lo que me decís. Muy me diste en la tecla súper, súper, súper. Me ha pasado con las terapias que me dicen... Y Juliana también tiene esa estructura. ¿Viste qué es? Por eso digo, ¿hay algo en esta familia? Bueno, es la forma de criarnos tan estricto. ¿Pero qué fue? ¿De sus padres? Perfeccionistas puros. Sí. ¿Qué les pedían? ¿Qué les exigían? Ah, mi mamá. Perfección. Yo empecé a competir en patino artístico como Juli, viste que... Tu mamá fue una gran soprano. Mi mamá quedó en el coro lírico con la ropa de solista, quedó así. Se evaporó la ropa. No pudimos ver nada. Mi mamá es un cantante terrible. Un artista. Y yo la prepa. ¿Tiene esa exigencia con ustedes de que ocupen eso? No, no, creo que ella no pudo estudiar. Ella siempre nos dijo que los papás le prohibieran estudiar, y es cierto. No le dejaban salir de la... Cuando le ponían una llave así, podía estudiar solamente dibujo y pintura, y ella quería ser arquitecta. Y en esa época se podía ir a la universidad, solo que le impidieron. Entonces yo luché por ir a la universidad, mi mamá me dejó. Porque no es que... No es que me dejó. Yo me rebelé a los 12 años, prácticamente, que quería estudiar en una escuela del Estado con varones y mujeres, y no me importaba, y no quería ir a una privada. Y ellas querían todo cuidadoso, todo lindo. Yo quería estudiar una carrera, y me quiero ir a la universidad de Buenos Aires, y me fui solita. ¿Tu papá qué se dedicaba? Ah, mi papá me mandó... Mi papá era muy cero escuela, cero escuela. ¿Pero qué hacía él? ¿De qué trabajaba? Él es músico también, que tocaba el acordeón, y de chiquito le pusieron a tocar el acordeón, y como no le gustaba la escuela, a él le iba muy bien en la música. Después en el servicio militar se iba tocando trompeta. Bueno, él ya estudió una música en particular. ¿Pero cuál era el trabajo de tu papá? El trabajo de él... Él trabajaba en Ford, es tapicero de autos, y trabajó 25 años haciendo los tapizados de autos, bueno, estas cosas, carpas, telos, cosas navales, porque mi abuela... En el fondo es un artista. Mi abuela cosía. Entonces le dijo, bueno, vos te podés ir a coser ahí para tapizados de autos, y le compraron una más, que no sé cómo fue que le enseñaron, sé que lo metieron en un taller mecánico y lo mandaron a tocar el acordeón, y le pagaban por tocar. Y él con eso, claro, todos somos músicos por culpa de papá. Ya nacimos. Naturalmente nacimos todos, todos los hermanos. Son todos artistas. ¿Y por qué Coy tomó el centro y no deja a los otros hermanos acercarse al estudio de Gran Hermano? Bueno, ahí vienen las luchas de poderes de egos. Ahí comienzan los egos en la familia, que es lo que yo por lo menos... Coy es la más cercana a Juliana. Imagínate, mi mamá la llevaba a los castings de la tele desde chiquita a Coy y a Juliana. Sí. Y ahí Juliana tiene José de Lestes, ¿no? Yo pienso, estas cosas las estoy diciendo acá porque se me está ocurriendo a mí. Sí. Que a mí, en mi caso, que soy la primera y soy la que se recibió y la que estudié y hacía deporte y iba al club, tenemos que tener todo... Mi hijo también es así. Mi hijo es como... Estoy contando yo de agenda, que tenés que hacer música y también tenés que hacer deporte para relajarte, pero nunca seamos cosas a niveles pequeños. Siempre a niveles altos. Entonces, a veces... ¿Cuánto rendimiento siempre? Bastante alto. Por ejemplo, yo estudiaba danza, pero no estudiaba danza en un estudio normal, sino en un estudio de danza con profesores de danza. Por ejemplo, Margarita Fernández del Colón. Claro, sí. Del College of Culture Nacional. Digamos, yo iba directamente a buscar esos lugares. No como hobby, sino como excelencia. No, lo hacía como hobby. No, no, entraba como hobby, te lo puede decir Margarita. Me preguntó varias veces. Claro, pero no en una escuela, claro, en una escuela de... Claro, teníamos todo el entrenamiento. Siempre la mejor. La exigencia... No, y no perder el mensaje que se ve por lo que se ve de tu hermana. Es como que no se puede perder. No está permitido perder a nada. Compite, gana, logra lo que quiere, va por... Pero lleguemos a Coy. Pero igual eso me parece interesante. Y Coy, mirá, ahí viene Coy, la figura de Coy. La mía es fuerte. Es como, si vamos a hablar en la casa de la hermana, mi figura sería fuerte porque mi mamá... Y sean como ella, ella hizo esto, ella llegó, fue desde Solita, se tomó el tren y llegó hasta la Universidad de Buenos Aires, que es difícil porque apunté farmacia bioquímica te mata. Las mejores. Pero es muy difícil, se sufre, se sufre. Y bueno, y con las cosas que pasan en la vida no solamente es estudiar, sino muchas cosas que te van pasando, que tenés que buscar trabajo, que no es que nosotros tenemos dinero porque sí, no, lo trabajás, te lo ganás y tenés tu sueldo correspondiente al estudio que hiciste. Todas las otras cosas que fui haciendo, viste que te dije, los estudios de danza, me lo pagaba yo, los cursos caros, las cosas que hacía. Yo estudio canto, aparte. Y eso también, después de que mamá falleció, Chanel, una de las hermanas, me manda a estudiar una terapia. Me dice, vos andás a cantar, me dijo. Porque ella es como directora de orquesta, prácticamente. Entonces te mira y te dice, haz eso. Andrea, ¿y bien? Y Coy, Coy, fíjate lo que pasó con Coy. Coy no quiso terminar la secundaria. No quiso, no quiso, no es que no tenía posibilidades. Todos mis hermanos tuvieron posibilidades de estudiar. Mi hermana es casi directora de orquesta. Todo lo contrario, como para llamar la atención de alguna manera, acá estoy yo y soy la que tiene... Mirá, ¿sabés qué poder es decir te abro la puerta a un canal o te la cierro cuando todos están en fila esperando como hijos ahí esperando, quiero pasar, quiero pasar. Pero no creen que... Y a mí me cerraron la puerta en la cara. Pero no creen que... Porque vos te anotás en la aplicación de la telefe. Pero ella superó, ella superó, el poder de Coy superó. El productor vino. No, pero no puede ser. Sí. Y llamó por teléfono en mi cara. con alguien para decir que no venga mi hermana y habrá inventado, supongo. No, dice que quiero robar fama. Yo no necesito robar fama porque es lo que leí. No, ella me... ¿Sabés qué feo? Que me cerró la puerta, volví a preguntar después con Jorge, nos fuimos enseguida. Dijimos, bueno, pero todo el mundo podía entrar, eran 500 personas que podían entrar a la tribuna y yo no podía entrar. Es que esto no tiene que ver, me parece, con el poder que tiene Furia, el personaje de Furia en Telefe. Y... No tiene que ver con eso, con que en general... Después empezó a aparecer cosas de la mafia. Yo vi que Coy escribía sobre con el... Utilizando las... Estuve estudiando todo eso porque tuve tiempo. Contame. Cosas de la mafia. Decía, escagliones, somos de la mafia. Yo dije, ¿qué es esto? Julia cita, Julia habla de esas cosas. Dijo, yo contrato dositarios. Con un arma metida así en la palabra escagliones, o en la palabra escagliones, creo que, colocaron un arma. El dibujito yo no lo tengo, lo vi por el celular. Ahora, ¿vos no creés que... Parece un poco fuerte. Eso es de la mafia, vos y tu familia, ¿no? No. Ah. Pero Coy sí. ¿Cómo Coy sí? Coy debe tener una mafia. ¿Por qué? Debe estar moviendo una mafia. ¿Por qué? Y porque manejan dinero, manejan cosas. ¿Qué dinero? ¿De qué? Del programa, no sé, ¿viste que la llaman, que ella vota, que ella no viene? Con la furiosa, juntan dinero para votar la furia. No, es un personaje que está creando, está fabricando un personaje, pero un personaje... Pero no es lejano lo que cuenta, me parece que de lo que... porque furia lo dijo. Que a mí no me está gustando, no me está cayendo simpático que me diga, mi hermana inventó una nueva mafia. Porque lo pueden hacer, con dinero vos podés hacer lo que quieras, podés hacer una logia, vos podés hacerte lo que quieras, qué sé yo. Tal cual. Esas locuras de la cabeza. Yo no considero que Coy no sea mi hermana. Coy es mi hermana, pero está confundida o equivocada. ¿Y vos no creés que furia, digamos, la bala... Y quizás por primera vez encontró ese lugar que vos decís, de primer lugar. encontró su primer lugar. ¿Valló? Sí. Ese camino tiene su familia, tiene su segunda familia, tiene... Lo vi por televisión también. Tiene su mini empresa. Andrea, ¿pero por qué vos hace tantos años que no te ves con ninguna? Porque ese que él también por las casas se desapareció del... O sea, ¿el dinero separó a esta familia? No. ¿Y qué fue? No es el dinero. Sí. Para mí son los esposos de alguna de... Los maridos de algunas que ya pasan a ser familia de las otras. Entonces ya dejan de ser hermanos y hablan... Pero Andrea, ¿cuánto hace que en realidad vos no ves? Ni Ezequiel, ni Javier. Ezequiel, 10 años. Ezequiel, 10 años. Acoy, 2 años. No, los vi a todos cuando murió papá. No, no, no. Todos estuvimos cuando murió papá en el momento y estuvimos cantando incluso porque me pidieron a mí que cante en ese momento que es terremendo que está... Tu papá que se te está despidiendo. ¿Cómo fue eso? Estaba Juliana, Ezequiel y yo y me pidieron que cante. Yo cante música medicina porque hay temas musicales de música medicina. Me pareció correcto para ese momento. Y ellos cantaron conmigo. ¿Qué cantaste? Don Ande. No sé si lo conocen. ¿Y por qué después no los viste más? Es música espiritual. Andrea, ¿por qué después del fallecimiento de tu papá no viste más a tus hermanos que ni te enteraste que Coy tuvo una hija? Porque ellos no se comunicaron conmigo. Yo siempre estuve abierta a los brazos abiertos esperando en mi celular a comunicarme porque me fui directamente... Es más, lo del viaje a Brasil como se me dio la posibilidad de... Bueno, tuve la suerte. Agustia angustia esta situación, ¿no? Sí, por supuesto. Yo no me hubiera ido del país. Me hubiera quedado acá y ahora cuando volví encontré todo esto y dije, no, mirá. Andrea, con respeto te pregunto. Es muy fuerte. ¿Vos decís que fue peor la popularidad de ella o lo que sucedió separó más a la familia? No. Todos sabíamos que Juliana venía trabajando en estas cosas de a poquito, de a poquito, de a poquito, de hace muchos años. Ella se ganó el lugar no está acomodada de ninguna manera. Juliana viene haciendo todo de a poquito, tenía problemas con los seguidores. Ella tiene un carácter fuertísimo e incluso en los gimnasios también tenía problemas cuando iba a entrenar. Ella siempre tenía esos inconvenientes porque ese enojo, todo depende... Es agresiva, no es enojo. Es agresiva. No sé, también hay que entender lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Te quedás sola con todo este lío. Pero eso no te habilita a maltratar a la gente. Bueno, para escuchemos... No, yo por ejemplo tengo otro carácter. Yo jamás te levanto la voz de esa manera. Me puedo enojar, sí, me voy a enojar, no voy a mentir porque estaría... Andrea, cuando vos decís qué le pasó, pero no así. Preguntaba Pampito, es lo de la muerte de tus padres, que eso le pasa a todo el mundo. No, pero todos juntos no. Pero eso no habilita a maltratar a la gente con la que uno se cruza en la vida. No, no, supongo que ella quería un reconocimiento ya. Y perdóname, Andrea. Yo fui la única que se quedó tranquila porque ya terminar esa carrera me tuvo como relajada. Andrea, vos decías que lo dijiste cuando recién arrancaba el programa que Juliana siempre fue así. O sea, este carácter que ella tiene ¿afloró después de la muerte de tus padres o siempre fue así? No, no, no. Ahora está exagerado en el programa. Está muchísimo más exagerado. Pero es ella, no está exagerado. Es ella, pero está exagerado. No, gritar así no, no, no. Digo, los problemas que decís en los gimnasios y donde... No, gritar así, pelear así, no. Pero vos dijiste recién que los problemas que tuvo problemas por su carácter en el gimnasio. Porque a ella no le gusta... ¿Pero fue previo a la muerte de tus papás o después? No, no, no. Siempre fue así ella. Ah, ok. Si no le gusta tu... Por ejemplo, ella te dice yo me he visto de esta manera y quiero... No, no, yo me he visto gimnasios mixtos. Entonces se fue a anotar a un gimnasio de solamente hombres y le dijeron que no. Eso no se lo podés decir a ellos. Ahí empezó el pleno. ¿Hay gimnasios de solo hombres? Sí, hay. Sí, porque en Fernando hay uno. Bueno, pero no de arte de mixta que es solo de hombres. No, sí, hay uno cerca de casa donde nosotros vamos. ¿Y qué pasó cuando le dijeron que no? En el entrenamiento de Krak Maga. ¿Qué pasó cuando le dijeron que no? Sí, porque yo también hacía artes marciales. Yo también vengo de las artes marciales y... André, ¿qué pasó en el curso de armas japonesas? Porque me gusta el manejo de armas. Pero en entrenamiento. Claro, claro. André, igual... Ella también habla todo el tiempo. La verdad que yo trato de entender un poco más. Bueno, porque es mi hermana. Por eso lo dije. La familia, porque, digo, ella, si vos la escuchás hablar en el programa, tiene ciertas... Digo, tratando de poder interpretar o conocer, porque, claro, es una familia que fueron criadas por la misma persona. Ella habla, ¿viste qué? De armas, de la madre, de esta cosa, de la vendetta. Las únicas armas que vimos en mi familia eran porque mis abuelos iban a cazar las liebres y los conejos. Digamos, cazaba liebre y cazaban cordero, ¿no? Bueno, me acuerdo. Cuando yo era chiquita yo llevaba las escopetas. Entonces yo solo vi. Sí, pero es normal. En el campo es algo... Después comías la comida esa. Bueno, Andrea, ella tiene vínculo con vos porque hace poco en la gala y hasta lo que vos quieras contar, ella te manda saludos. Claro. Perdón, y habla de un diagnóstico. Ah, sí, se equivocó. Es trastorno de ansiedad. Ok, porque no, porque Furia dice le mando un beso a mi hermana Andrea que es bipolar. Y lo dice abiertamente Siempre dijo... Furia siempre, Furia siempre a mí me dijo bipolar. Pero yo le expliqué que se llama trastorno de ansiedad generalizado y no se llama fobia. Bueno, ya lo saben todos eso. Ok, pero... Pero ella no lo interpreta. Normal. Normal. Claro. Porque es parte de la cotidianidad que te dice... Porque yo ya sabía que no me gustó que mínimo se haya acordado porque tiene tantas cosas en la cabeza que va a acordarse. Pero que tiene la cabeza está todo el día tirada en una casa que le van a poner. No, se está enamorando ahora. No, no, no. ¿Cuál fue la última vez que se está enamorando? Lo maltrató ese pobre pibe que lo echaron ayer. No importa, después se van a acomodar. Están en la tele. Andrea, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con...? Tiene leucemia. No, bueno, no. Perdón, un minuto, Pampi. Cuando te sentís madri, te duele la cabeza. No, es que... A ver, Andrea, yo te entiendo, sos la hermana y lo digo con respeto porque soy... No, tan que sos amorosa y sensible. Sí, hablo yo. Me parece que vos decís, es la tele, se pone nerviosa. Hace un montón de cosas. Tu hermana es brillante para muchas cosas y para otras no está bueno lo que hace. Como maltrató a ese chico que terminamos echando. Yo hace unos días cursé con dengue, ¿no? Resulta que en la fiebre, en los interés de la fiebre, no podía hablar como hablo ahora dulcemente. No, no. Hay momentos... Entonces, si uno está... Quizás ella, no sé, yo estoy preocupada por su salud porque no sabemos. Puede tener algún dolor, alguna causa... Te hace... El dolor es muy intenso para algunas enfermedades. Yo no lo sé. Por eso cuando toqué el timbre, bueno, toqué el timbre, fui a golpear la puerta del canal, dije, además de todo esto, yo quiero saber de la salud de mi hermana. Coy, ¿se está haciendo cargo? Porque ya Coy es la que me dice de entrar, salir, abrir la puerta, como sea. A mí me está preocupando además del premio, que es buenísimo, toda la exposición, todo es maravilloso. Este tema puede ser que se le esté agravando porque se siente débil. Puede ser que por la enfermedad se puede estar... Sí, el cáncer cursa así. Mi mamá del carácter iba... Cuando estaba bastante avanzado su cáncer, mi mamá no tenía el carácter normal. Te decía, quiero helado, por ejemplo, una forma. Y se le traía el helado, quiero algo más. Le dabas más helado y quería más, 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 más. Y era una forma de gritar insufrible que esto es por la enfermedad. Se entiende ahora... Terminal, ¿no? Hoy Juliana no tiene esto. Pero Andrea, se entiende ahora que viene de diagnósticos de tu familia, de tu padre, de tu madre, el fallecimiento. También el carácter se entiende y esto de enterarse en un reality adentro de una casa que está a las 24 horas con cámara que tiene leucemia. Horrible. Imagino que vos la conocés. ¿Cómo la ves ella? ¿Cómo la ves ahora? Para mí, por la alimentación, porque ella entrenaba mucho y tomaba proteínas y yo veía, nos mostraba los frascos y me dice, mira, estoy comiendo esto y quizá le faltó algo, algo fue, algo faltó. ¿Y no sería bueno que estuviera fuera de la casa para priorizar su salud? Con respecto a la salud, sí, pero con respecto al premio, no. Digamos, si es un dinero y ella necesita el dinero. Andrea. Pero si ella ya tiene trabajo porque firmó contrato con una marca y quieren que pase ropa, por ejemplo, bueno, podría retirarse y decir, mira, en nombre de mi salud, yo me he quedado más relajada y no estando un mes ahí adentro la veo llorar. Andrea, te quiero decir algo. ¿Vos antes dijiste? Porque le viene la sensibilidad por Mauro. Vos dijiste que tiene 31 años, tu hermana, tu hermana tiene 33. ¿Julie? Sí, Juli. Ah, me equivoqué. Con lo cual quiero decir que... ¿Me equivoqué? ¿Cómo tiene tantos? ¿Viste? Por eso digo, se le quiere... Se le quiere mucho. Claro. ¿33 tiene? Exactamente. Tu hermana cumplió 33 adentro de la casa. 35, 35. Con lo cual vos también tenés dos más de los que dijiste, te lo digo con humor. No, no, yo tengo 50 que los cumplí las dos semanas atrás. Como dijiste Porque le lleva 18 años, por eso te lo digo. Pero sí, le llevo 18 en serio. Entonces no da la cuenta. ¿No te da la cuenta? No, tenés 51, pero todo bien. No, no, no tengo 51. Estará por cumplir. Estará por cumplir. No importa. Es por el mes en el que nacés. Tu hermana tiene 33, esto sí. Es por el mes en el que nacés. Pero voy a otra cosa. Tu hermana, que está dentro de la casa, es la que nosotros conocemos, no la conocemos afuera como vos. Ella, de la única hermana que siente cariño, que cumplió... Porque estuvo con ella, Estuvo cuando nació Rubí. Porque estuvieron en la tele juntas, hacían cosas de chiquitas juntas, entonces ella, supongo que la nombró, también como Florencia, vos me dijiste antes, para darle el lugar que se merece. Y que ahora finalmente tenga... ¿Está mal eso? No, está bien. Merece. Tiene que tener un titulito, ella también. Es un ejemplo, un titulito. Bueno, algo grande. Yo te digo que COI se ocupa mucho, porque más allá de guita no guita, hay unificación, hay una sensibilidad. Sí, pero no tiene por qué echarme a mí, no tiene por qué echarme a mí. Si ella me odia, si COI me odia, no tiene por qué hacerlo en televisión. ¿Y por qué te odiaría? Bueno, vas a tener tu reivindicación cuando salga. Porque el marido le dice que yo tengo la casa de ella. Tu hermana decidirá cuando salga. Pero yo tengo una donación en vida de mi abuela, a diferencia de mis hermanos, que eso lo tiene Juliana y lo tienen todos mis hermanos, y yo eso lo voy a dar de baja para que quedemos todos en la sucesión como corresponde y la donación la voy a tirar hacia abajo. No sé si se puede reportar. Si te lo dieron a vos, ¿por qué lo tiran? Porque me están haciendo esto, porque no me dejan entrar al canal. En realidad es mía, me toca a mí y es de mi hijo, ahora cuando yo me muera pasa a ser de mi hijo. Claro, es que eso es... Y esa sí, y esa fue la gran pelea, la donación que me hizo la abuela a mí con los testigos. Hay un fondo entonces. Julia también está enojada. Ah, esto no me había acordado de contar. Andrea. Me acordé ahora. Perdón, ¿era el único bien que tenía tu abuela? De mi abuela sí. ¿Era el único bien que ella tenía? Digamos, el lunes a una casa. De mi abuela, esto sería de parte paterna. No que te haya pasado vos, sino era la única casa que tenía tu abuela. No, todos tienen una casa. ¿Tu abuela le dio una casa a cada uno? Sí, y además hay un terreno en la costa que están todavía sin el terreno. La abuela es de ella. No, la casa esa me la dio a mí, esa casita sola, porque me dijo, me la dio, sí, me dijo, te la quiero dar a vos porque vos me cuidaste, ya todos mis hermanos sabían, ya estaba todo hablado eso, fue en vida. Ellos ya estaban en vida sabiendo todo esto y ellos tenían sus casas, todos tienen sus casas, solo que quieren tener una escritura o lo quieren vender todo y después vender. ¿Y las casas que ellos tienen, quién se las dio? Juli, Juli vivía con papá, por tanto esa casa gigante quedó para Juliana y Juliana vivió un tiempo más y después se adquirió un departamento en Belgrano, creo que estaba, y ese que él fue expulsado de todo esto por mal comportamiento. ¿Qué hizo? ¿Y él más o menos a los...? No, no recuerdo exactamente la edad, 25 años tendría que haber. Lo que pasa es que la asistencia, chicos, no se puede desheredar a los hijos. No, lo que pasa es que sí, sí lo puede decir y vos, si vos le levantás la voz a tu papá y lo maltratás, no podés venir a buscarlo cuando te moriste y decirle, mirá, te traté mal toda la vida y ahora quiero una casa. No se puede desheredar. Claro, yo creo que hay algo... sí se puede desheredar. No, hay algo que vos mencionaste que en un momento dijiste... Sí, porque si yo no vendo ninguna casa, ellos van a tener que esperar que yo me muera o que mi hijo se muera. Y mi hijo puede seguir... Por ejemplo, nosotros con mi hijo ya hablamos, nosotros no vamos a vender ninguna... Lo digo ahora, ya que estamos hablando tanto de la herencia, lo digo, así que los abogados se ahorran tiempo. Yo no pienso vender esa casa, por lo tanto, va a perjudicar porque en ese terreno están las otras casas y mi hijo tampoco lo va a hacer y el hijo de mi hijo tampoco lo va a hacer, no sé, supongo que no, entonces mi hermano va a seguir esperando y va a tener 95 años, mi hermano. Entonces, sí se deshereda desde otra forma, no se deshereda de forma legal. Hay forma que se llama de palabra y de la palabra vos podés hacer modificaciones. Vos tenés la ley, tenés todas las normas, tenés todos los códigos, a partir de eso jugás y sabés cómo hacerlo, con esto y sin esto. Es como una familia, hablás como si fuese tu hermana, me dio impresión cuando dijiste jugás, es como si ustedes se hubiesen criado todo como un ajedrez moviendo piezas, yo te gano a vos, te saco esto, suena así. No, y hay más casas todavía porque mis abuelos de parte de mi mamá tenían más casas y las tienen y mi mamá no perdió su herencia, no fue a buscar sus casas, entonces habría más casas todavía para repartir, mis abuelos eran constructores. ¿Pero me entendés lo que te estoy diciendo? Te sobran casas y que la gente no tiene donde vivir, y acá sobran casas. No estás hablando de emociones sino de dinero, pareciera ser. Porque mis hermanos hablan de dinero. Que es una familia donde el amor o el cariño. No, nosotros, mirá, hablá con mi hijo y... No, no, existe. Sí que existe. ¿Y dónde está? Yo a mi hijo lo creí súper amoroso. Está bien, no estoy poniendo en duda de eso. Pero a mí me están discutiendo, en este caso me están preguntando puntualmente por una herencia. Pero hablo de los hermanos. Todas las familias van a discutir por una herencia. Pero es que si vos, por lo que dice ella... Los tiempos de tránsito judiciales son así, para todas las familias. Igual, Andre, me parece que hay algo que va en paralelo al personaje que nosotros conocemos. Por ejemplo, yo quisiera que vos seas más buena. Yo intenté con ella y ella me hizo angiología y todo porque antes me hablaba. Porque tenemos inquilinos en común nosotras con Coy. Igual yo siento que Juliana es muy parecida a lo que vos estás contando de la familia. Materialista, es así individualista, quiere ganar, ella piensa en ella misma, en ella sola, no juega en equipo. Bueno, pero no es que sea mala persona. Esa es una parte... No, 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 digo, lo que muestra... Me parece que va en línea con lo que vos estás contando de la familia, ¿entendés? Porque cada uno está tirando agua para su molino, cada uno se puso su abogado. No, pero yo intenté... Yo no. No, vos no. Ve que no me puse ninguna. Vos no, tal cual. Y incluso con Coy, que tiene esto que los ángeles, en un momento nosotros hacíamos meditación juntas con el teléfono, todo, hasta que Coy se enojó conmigo porque dijo, no quiero que alquiles la casa... Bueno, ahora se va a enterar. Yo creo, Andrea, que para mí... Me dijo, no quiero que le alquiles la casa tuya a mi inquilino. Pero mi inquilino tiene una mamá y un hermano que se quedaron en la calle porque se les murió el papá y no tenían dónde estar. Entonces le dije, no, Coy, mira, tenemos que hacer así. Esos van... La mamá de Alexis va a tu casa. Bueno, le dije una forma de acomodar todo y ahí Coy se súper enojó y me puso la cláusula esta, no entrarás. Yo no sabía que iba a pasar esto, que se iba a enojar tanto, tanto, tanto. Me dijo, si vos haces eso, yo te bloqueo, me dijo. Y me bloqueó y ahora me desbloqueó. Me lee, pero no me habla. Igual, Andrés, yo creo que no. Quiero hablar con ella, yo quiero hablar con ella, quiero hablar con ese. Ojalá. No tengo sed, necesidad de estar con ellos porque nosotros teníamos fiestas familiares re lindas. A ver, usted está hablando de cosas feas, pero no se están hablando de las cosas lindas. Bueno, ojalá que vuelva, Andrés, la verdad que nosotros primero agradecerte que hayas venido al programa. No, ustedes, porque me siento mejor. La verdad que necesitaba contar. Sí, se nota, se nota. Ojalá que puedas entrar primero porque sos hermana ¿verdad que tenés ganas de compartir ese momento? No creo, pero por lo menos puedo saludarla desde acá o desde hacerme... Bueno, yo estoy hablando bien de Juli porque es lo que veo en la tele. La felicito, la felicito, que llegó a pasar un casting y logró el puesto en el que está. ¿Querés que tu hermana gane gran hermano? Sí, sí por el premio este que necesita el dinero, quiere viajar, por lo que también por los trabajos que le van a surgir ahora gracias a este programa. Entonces me parece interesante que... Sí, ¿cómo no voy a estar orgullosa? Lo que pasa es que no se lo puedo decir, no la puedo tocar así físicamente y decirle, estoy orgullosa de vos. Porque al no tener mamá y papá me toca a mí ser como la mamá. Ya está. Sí, bueno, ojalá que... Cuando yo era más grande y no tenía tanta afinidad con las más chiquitas, pero lo de COVID me impactó. Aparte, no es porque yo no cuidía a mamá, no es nada de eso. Yo ya analicé todos esos temas. Nosotros nos turnábamos con mi mamá para cuidarla los últimos días. También pagamos a una persona, hacíamos lo que podíamos. Sí, como toda la familia. Pero ellas también se olvidan que se murió el papá de mi hijo. A ver, estaba separada, pero yo fui viuda también en su tiempo y todo eso también suma. Pero acá hay algo, Andrea, para mí hay algo mucho más profundo en esta familia que no solamente tiene que ver con eso. Me parece que hay algo que tienen que sentar todos los hermanos para mí. Y poder hablar. Me ayuden. Sí, deberían juntarte. Sí, hay algo, porque es todo muy y falta el amor. Tal cual. Está todo, pero falta el amor. Tal cual. Y tenés la pileta para tomar sol y falta el amor. Ojalá que lo encuentre. Y claro, que no te llena eso. No te llena. Está buenísimo comprarlo todo, pero no te llena. Y ahora con esto de furia, el premio, otra vez adquiere poder. Vuelve a adquirir poder. Y COI no sé cuánto poder adquirirá de acuerdo a... Sí, pero también a qué precio, porque tu hermana estaría adicto con esta enfermedad en lugar de estar afuera quizás tratándose o cuidándose. La verdad que no somos médicos. No, no sé, porque mirá, yo me tomé dos años, con respecto a la salud, yo me tomé un año o dos de mi relax. La verdad que la pasé bien en donde me fui de viaje y estuve tranquila, no estuve trabajando y sí, bajás un montón de cambios, ¿no? Pero te sentís joven como para estar jubilada prácticamente. Entonces, sí, se mejora la salud, por supuesto, no tenés estrés, dormís revivir, dormís siempre diez horas, no hay nada que me moleste. Eso no se puede construir una vida así. La vida de los seres humanos no es así. No es perfecta, es imperfectamente perfecta. Y sí. O algo así. Tal cual. Gracias, Andrea. No, a ustedes. Un placer. Es muy interesante. Vamos a ver qué sucede y ojalá que la puedan dejar entrar a la gala y que esta familia pueda encontrar.